¡Lorenza! ¡Déjame! ¿Pero qué te pasa? ¿Que qué me pasa? Que desde que llego a esa pelandrusca no hemos vuelto a la era. Y estoy harta de Almería, de los americanos y de todos esos histerismos que se te han subido a la cabeza. Bueno, yo ya te he dicho que a mí lo que me tira es el cine. ¿El cine? Sí, señor. Tú, vuélvete. ¿Eh? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué quieres que vea? No sé. Yo veo a un gorila del circo americano. Oye, tú, un momento. ¿O es que tú ves al paulino Newman ese? ¿Al paulino? Mírate. Mírate bien, porque a lo mejor yo estoy equivocada. Iniciamos hoy el ciclo dedicado a Humphrey Bogart, uno de los monstruos sagrados del cine hollywoodense. Humphrey Bogart no es sólo la revelación de un gran actor, sino que representa la ruptura de un tópico hasta entonces inamovible, el del galán almibarado. Aquellos maniquíes de impecable bigote, de sonrisa y deslumbradora, de pelo engominado, inevitablemente vestidos de frac, acababan de pasar a la historia. Con Humphrey Bogart comienza el reinado de los feos. Las señoras ya no suspiran por el perfil de Robert Taylor, sino por las orejas suplillo de Clark Gable, la barbilla partida de Keith Douglas o las piernas del zanquilargo James Stewart. Luego vendrían Anthony Quinn, con su aire de pastor azteca, y Belmondo, con su nariz de boxeador. Revieza, si yo lo tengo todo. Nos presenta a este Humphrey Bogart, que impuso un nuevo estilo de galán, feo, pero interesante. Durante. Dima. Dima. Fue.